Muy buenas virgitubios a un nuevo video de metaforreflantacio continuamos la historia de will con sus compañeros grills y stroll que han tenido su despertar en sus arquetipos y vamos a salir de esta mina donde hemos tenido una pelea con los soldados de esta mod y vamos a continuar vamos a ver qué nos dicen los mineros tampoco no lo cuento siento que se haya visto envuelto en esto y les sirve de consuelo la inmensa mayoría de los soldados son gente honesta y como viendo como los disculpáis imagino que seréis de los buenos ya veo por eso clinker confiaba en los que los reyes hiciesen de cebo admito que el hombre tenía buen ojo para los nuevos reclutantes vergüenza de corazón dejaos historias no estaréis pensando en atravesar esta cueva verdad yo que a vosotros estaba media vuelta el ambiente está enrarecido últimamente los gelatinos que por aquí pululan ya no son menos monstruos se han vuelto muy peligrosos intenté espantarlos con la espada pero no los hice ni un rascuño me ha tocado recorrer al fuego y hay gente capaz de usar detonadores para erradicarlos antes había menos pero se han vuelto tan numerosos que no podemos eliminarlos en la vida este sitio se ha convertido en un nido de monstruos lo que quiero decir es que queda un buen estrecho hasta el otro lado de la montaña dudo que nadie pueda salir ileso de aquí el funeral del rey está al caer no hay tiempo que buscar rutas alternativas pues pocas opciones nos quedan eso sí deberíamos asilvarnos de que podemos usar la magia ojo yo pensé que se había acabado la mina pero parece que la mina tenemos todavía un buen 8 para tenemos ahí el comerciante yo creo que vamos bien de cosas pero yo esperamos a vosotros seguir avanzando últimamente la zona de las minas no es segura no sólo abundan los monstruos sino que además hay un cristal de maglan peligroso los tiene todos hechizados eso se lo dice diría que eran supersticiones pero vamos normal no es procurad no bajar la guardia de objetos vale cerro refinado vamos al antero al terror no sé por qué pero noto algo extraño en el ambiente la magla aquí también es muy densa siempre ha sido así siempre ha sido un pozo minero normal y corriente a lo mejor eso refería a alguien minero cuando dijo que en el interior había algo raro nos queda otra que continuar a asesinar a Luis es nuestra prioridad absoluta teniendo en cuenta que no habrá tiempo para descansar hasta que salgamos de aquí por bastante por lo que veo hay que procurar ir en buenas condiciones queda claro cuando estés en una mazmorra pulsa E para usar la recuperación automática y utilizar una habilidad de arquetipo equipado del miembro del grupo para recibir la salud completa del grupo es decir ahora mismo creo que el único que tiene de apoyo es Gálica vale tenemos el nivel vamos a pegarle vamos el tipo ooooh pues troll como mola me carga aún no no pero quiero suelto rato la la magia si no lo es también vale gris también me aparece ya con los rangos en realidad harukaha aumenta el ataque de una lea durante tres turnos bueno se va a pasar entonces pero digo y y bueno o sea ¿El prota? ¡No! Si muere el prota se acaba el turno, no a la partida. ¿Puedo ver el paso? ¡El prota es curado todo ya! ¡No me ha muerto tío! ¡No me ha muerto! 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 De momento, kurdo sabe mucho más. ¡Especial, especial, especial! Vamos a un puntito, nivel 7, a ver que hay en el café Botas de minería Equipo, build Zapotes de viajero Ah, no tiene el otro Este es el enemigo, no sé qué tal El nivel 6 Una, empezaba el otro Cuidado, hostia Pero mal que le quito bastante de vida Voy a atacar al Stroll Va, dale Bastante fuerte en sí tampoco no son perros de estos pero no se puede que 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 serpiente de esas sí no Buena arma va tío Hay que darle a nosotros antes que él Más Una más. Procofre, bueno, ¿eh? ¡Ah, tío! No puede ser. Los tres, toca. No, vale, vale. Vale la pena el golpe de él. ¡Molado eso, ¿no? ¡Hostia! Vamos a caerme la animación de la tarde, ¿no? Y ya la de Magla. Vamos a recordar porque Will está tocando. ¿Vas a perder algo en los serpientes estas, tío? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo curamos la quemadura? Cuento de Cermis. Cuatro. Dos, cuatro. Es que a mí no vio. Con el del centro. ¡Hostia! ¡Hz! ¡Esta! ¡Pluso! ¡Es un churbante. ¡E Velvet! ¡Dencion! Una reteada. prácticas de vida no, es que ahí me iba a dar o sea, no tengo nada que hacer monosho, te voy a dar mi profesor, te voy a dar ¿no te voy a usar? ¿por qué? ¿quienes al ser? ¿es un gran esfuerzo? short, no perdón que pueda perdón ¡yo te voy a perder! ¡Los poder de la poder! ¡Diga! ¡Diga! ¡Suscríbete! 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 ¡No acaban esto! No hay que costar tanto estos enemigos, ¿no? ¡No hay que costar tanto este enemigo! ¡¿De qué haces esto?! ¡¿Y esto se ha perdido?! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué viene, tío? ¿Veis aquella sala? La magla es menos densa por esa zona. De verdad, yo no noto nada. Esa que eran cosas mías, pero ahora lo veo claramente. Es como si hubiera un vacío de magla. Cuando estuve en el santuario descubrí que las hadas son capaces de detectar la magla de forma natural. Y Gálica no es ninguna excepción. A ver si entramos y descansamos un rato. No es mala idea. Nos vendrá bien reponer fuerzas antes del artículo. Hostia, hay que tomar las pociones, tío. La sala segura. Este parece un buen lugar para descansar, me preguntó por qué aquí la magla será más débil. No entiendo mucho del tema, es una sensación nada más. La densidad de la magla que flota en el aire fluctúa en función del lugar, para que entiendas, vendría a ser como el vapor o el humo. En este sitio es especialmente débil. Podríamos llamar al fenómeno vacío de magla. Aquí de poco servirán los detonadores mágicos. El de magla me parece un buen nombre, pero lo mejor es que Gálica los percibe. Puede decir que sí, cuanto más se espera en la magla, es una de las zonas más se notan los vacíos. Y las bestias tampoco se acercarán. Aprovechemos para descansar. En las mazmorras encontrarás lugares llamados vacíos de magla donde podrás descansar. Y podrás charlar tranquilamente con tu salida, registrar tus viajes o visitar la academia. Me he gastado tres pociones para nada. ¿Crear un registro? ¿Qué se refiere? Ah, vale, grabad. Ese enemigo de fuera... No está dando problemas. Se gusta, ¿no? Es de un estado plagado de monstruos y la magla también es sensualmente densa. No pensaba que fuera tan peligroso. Pues sí, no es solo lo que Gavir nos había dicho, Grieus. ¿Tú sabes algo? No mucho, pero los monstruos no estaban a la última vez que pasé por aquí. ¿Te has dicho que todos estos monstruos se deben a esta magla tan densa? Bueno, si se deben a algo, supongo que es a la magla. De nada sirve especular. Debemos centrarnos en cumplir la misión. Seguiremos avanzando cuando hayamos descansado. Para no dar la exposición. Vale, vamos. La academia es cargada, libreta y ya está, ¿no? Vale, hay un comerciante y todo ahí. Pues el comerciante vete para aquí y te voy a comprar algo. Bueno, pensé que volviera a Gran Trance. Me ocurrió que por aquí bajaría bastante y era seguro que por aquí vosotros también tomaste este camino. Pero tomé una decisión equivocada. Presente que algo más nos guarda atrás de esta puerta. Lo mejor me vuelvo por donde he venido. Y mejor que vosotros seguiréis por aquí. Miraré un poco más por si intentáis algo. No, hay una decisión. No, hay una decisión. ¿Tengo siete? Un trozo de hielo. Pufle daño a un enemigo. El fin que sea el tope que puedo llevar. Tendrá el hombro también. Me haciéramos 8. Que vende cosas este tío de árbol. Qué detalle. Más 15. Más 30. Bastos de rapa sagrada. Todavía no. Dale. Vale. Las tienen equipadas. Equipos y tal cual. Zaleco de huesos. Les va bien a los... Tres. Yo creo que a Stroll les va el que evasión. Vale. Evasión. Vale. 1100. Vale. 1100. Vamos. Guantes. Una de plumas. Guantes de minero. Guantes de minero. Toda la pasta aquí que nos ha dado el mismo orden. Basada. W vintage de minero. Je jech PRINCE. Me quedo aquí. Renato de minero. La gente va a saber que todo es SHECH. Esperad, hay algo que me da muy mala espina ahí dentro, ya sea eso que se sentía, por desgracia no se aguarda lo que nos aguarden, no nos queda otra que continuar, voy a abrirla, ¿estáis listos? Muy bien, en marcha. Hay un monstruo muy extraño y también hay dismo, un peculiar brillo más adelante. ¿Qué es eso? ¿Es la primera vez que veo algo similar? Es un cristal de magla pura, hay algo que me encaja, no lo recuerdo, se dice que tierras inalcanzables para los portales se alzan grandes pilares de cristal y vuelven a lo loco conmigo y que los cobran. ¿Eso no era un mensaje? Tienes que se desplazarse, pero no se desplazarse. No, 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 qué peda esta. ¡Vas allá! ¡Gracias! La vanguardia está en la punta, mira. ¿Protejo a Stroll? En el descanso no hemos recuperado la PPM. Me ha cagado, tú. Se han cargado a Will, tío. Si Will estaba hecho en la retaguardia, no en la retaguardia. Hay que tomar algo, hay que tomar de hacer objetos, tío. Y ya. La renta está en la TEM. Como ya no, no en la retaguardia. La renta está en la retaguardia, por favor. ¿Para la renta? ¿Para más? Quiero. ¿Para más? Muy fuerte el Pau este, ¿eh? ¡Muy fuerte el Pau este, tío! Ya atacado por atacado, pero me va a matar. Es muy fuerte, tío. La fantasía ha muerto. Es muy, muy fuerte este tío. ¡Muy fuerte el Pau! Ya. Ya, ya. ¡Pau! 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 El mago es el arquitecto del mago, es el que el arquitecto persiste con la actitud vital de Gálica Es un maestro que manipula las fuerzas mágicas a voluntad y a otros milagros para ayudar a que le considera solidar Es el único poder que busco, pues aquí sería nuestra lección compartida en honor de nuestro lema transformar en un mago Con las voces de las almas de los seres del tesoro, digno corazón que conviertes la inquietud en fuerza Si tu voluntad de sostener el conocimiento que sobrepasa la lógica natural del mundo, te otorgaré nuestra alma de mago Este es el poder de alma de mago, dominaré toda la magia que es el rombo, ponga por delante, que sea cual sea ¿Pero quienes aún sufren en esta tierra? El arquetipo del mago ha despertado, puede cambiar el arquetipo del menú principal Y mejor, incluyendo el arquetipo del mago El arquetipo del mago ha despertado, ¿no? No, a ver, es que... Es curioso, ¿eh? Ahora me encuentro la duda de cómo venza a ese enemigo. Si me ha dado tanto paliza. Es decir, nuestros personajes no van mal de vida, no van mal de poderes y te digo que venciendo al pose de ahí fuera no sería mejor. Este no vende lo de la magla. No vende lo de la magla. No, 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 no. Que viene, que viene, que viene. Si no puedo vencer a este, no voy a dar tanto a lo que sea. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pueden aparecer los enemigos? Espérate, voy a mover a otro, no me va a hacer el trato. ¿Qué es lo que está cerrado aquí? ¡Pueden hacer el trato! ¡Pueden hacer el trato! ¿Qué? ¡Pueden hacer el trato! No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo caminar todo el rato? ¿Piquita también? ¡Suscríbete al canal! 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 Va, la se acaba. Tengo unos ramos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dios, ¿puedo confiar en ti, eh? Cada vez tensa mental. La fantasia ha vuelto a morir. Bueno gente, excepcionalmente he hecho algunos cambios. Will sigue siendo explorador, pero el intento lo había cambiado. Stroll lo he puesto como mago, porque tipo mago. Y Gryu soy guerrero, porque es más veterano y demás y lo he dejado como guerrero. He cambiado la dificultad. Solo por esta vez creo que necesito cambiar la dificultad. Porque me he pateado la mazmorra, he ganado todos los enemigos y demás. Pero claro, es que no se va a subir de nivel. Y yo creo que es un inicio del juego como parte de un enemigo que te cruje. No he publicado todas las veces que he perdido, pero es que me cruje dos personajes de un ataque. Este tío, entonces vamos a ver lo que hacemos, ¿vale? Todo poderoso del enemigo. Tenemos la tostada corrosiva esa. Tío corrosivo este. Pero ya mete el guante como se lo estaba haciendo hasta ahora. Y los objetos que hubiera gastado. El enemigo te pega una tunda. Pero es mi medio normal. Lo voy a dejar. Vamos a hacer... La Rukaiya. Vamos a hacer a Gryu. Vamos. Y a ver cómo se comporta en este cambio de destruir el enemigo, ¿eh? ¿Qué hace esto? Aumenta su defensa. Esa no ha aumentado. Otra ha aumentado la defensa. El ataque dos veces y la defensa. Una pasada. Ahora tenemos con Stroll Mago. Vamos a ver. El 81 quita bastante más. Le podemos meter... Asiste al viento. Un peluador. De pega, ¿eh? Igualmente pega bastante, tío. Está... No me va a disfrutar. Te pegaste. Te pegaste de esta manera. Es una pasada. Hasta el principio del juego. En las tres primeras horas. Te pegaste a un enemigo. De esta... De esta índole. Un poco. Un poco heavy. Vamos a recuperar a Will, que es el que está más bajo, tiene 65 de vida. Uy, no me he equivocado. Y el Stroll está bajo bien. Se lo pela. Se lo pela Stroll. Voy a dedicar a atacar. Vamos a usar proceso de resurrección a Stroll. Cuidado, eh. Somante de palos que nos da el enemigo. Es increíble. Yo creo que ni aún así no lo cargamos. Como los cuatro hechos de mierda. Va a ser egoestabil y se lo va a poner. Defensa normalizada. Hace Izer. Se aumenta el ataque. ¿Vale? Es el turno en que el enemigo no hace nada. Pero no se ha crujido por dentro. ¿Adiós. El pollo este. ¿Qué es esto? No, no, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tienes que serán muchas cosas, pero no hay nada que pensar en este momento. Tienes que ir. Oh, Zucna. Turano, por favor. Más nervioso. Con cuidadito. El 4. ¿No está en la clase? Ah, bueno, te vamos a seguir. Está chulo eso. Yo me estoy perdiendo. Vale, por aquí, por aquí. ¿Has visto eso? Otro enemigo no, eh. Este es... A mí es gigantesco. No esperáis haberme en esa tesitura jamás. Me temo que estamos ante un dragón. ¿Un dragón? ¿Te refieren actividades de las leyendas? Nunca he visto uno con mis ojos. No entiendo por qué está encerrada la mina. Se toparon con esta cosa y ya no tuvieron más remedio que alargarse. Mira. Esta mina posee un gran beta para extraer recursos. Solo algo tan terrible como un dragón podía obligarlos a abandonar una operación tan lucrativa. En cualquier caso parece que ahora duerme. Podemos pasar de largo y ya está. Parece que ha guardado todo tipo de cosas en su nido, pero percibo otra presencia. ¿Algo tiene magia? Los nidos de dragón son viejos y acaban arreglando una magia muy fuerte. No os guste, ¿no? Lo que has sentido Gálica habrá sido un supuesto objeto especial. Me intriga mucho que acabemos inspirándonos en una conciera si intentamos cogerlo. Esto te lo vi en Will. De todos modos hay que salir de aquí. Pero por nada no hace ruido. Se va a despezar el dragón. Pero es que también hay monstruos. ¿Qué es esto? Si nos viene el arma al caleo. Estamos prontos. Dejaos de ellos. También salimos de aquí. ¿Entiendo? Pues en marcha. ¿Qué hacemos? Vamos a parar el dragón. Esos enemigos randos encima de estos. Estos son los que hacen ruido, tío. El objeto lo quiero. Campo de visión de un enemigo. ¿Qué tiene el objeto ahí? No vamos a coger el... El cofre, tío. Podremos volver, ¿no? No sé cómo pero hemos conseguido. Había probado para lo vea, pero le hemos sublivido. ¿Qué tenemos que tener suele? Si me hubiera despertado, otro gallo que me hubiera captado. ¿Quién quiere matar a la bestia? Le haría falta un ususcador acorazado. Un ususcador acorazado, dices? Era mucho más fácil volver a Granestad. Si tuvieramos un... Otro de los nobles más promedientes tienen los medios para procurarse un ususcador. Pero... Bueno, señores, gracias. Sí, muy bien. ¿Pero podemos irnos ya? Si el dragón se despierta, estamos perdidos. Así que no deberíamos confiar mucho. Y espero que el dragón se despertara. Esa es la salida. Y por fin podemos salir de aquí. Ya vamos a poder descansar tranquilos al menos de momento. Ay no, no puede ser. ¿Una herida de dragón? ¿No está la señal de que todo tiembla? Es que hay algo más intenso. ¿Qué diante le está pasando? Esto no pinta nada bien. El techo se va a venir abajo. Hay que correr y cerrar la salida. Ya no podemos volver. Vamos a quedar sin cofre. Recorre, corre, corre. Qué tonta caja aquí. ¡Hostia! ¡Vamos a quedar! ¡Vamos a estar bien! ¡No lo vas a dar! ¡No te vas a dar! Y ahora piensa nada menos. Hala por ti, y ha perdido los cuatro años de vida. Pero el traje que llevas tú, Grius, no pasa nada percibido, ¿no? No sé, el traje de él es un poco... llamativo. El traje de él es un poco más grande. No, 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 no. El traje de él es un poco más grande. El traje de él es un poco más grande. ¿Qué? ¿Suscríbete al canal? ¿Puedo? No me he escuchado. No me he pensado. No me he olvidado. No me he olvidado. No me he olvidado. No me he olvidado. ¡Ojiden! ¿Quién entró? ¿Quién entró? ¿Quién entró? ¡Mлегa, ¿am consacran para esto! ¡ -"¡ shiftame". Ojiden... ¡Para ciudadá, no me he olvidado. De nada más. No! ¡A Bush! ¡No! Es que es extraño, James James Hiperyaux. ¡Denka! ¡Sus deslectoras! ¡Naní o siderú! ¡Oye! ¡Mate! ¡Yokumo, denkao! ¡Mate! ¡Mate! ¡Denka! ¡Mate! 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 ¡Denka! ¡Denka! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quieres? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!